Seguimos desde la farmacia de CVS y te voy a mostrar cómo llevarte 10 productos por menos de 7 dólares después de recompensas. Vámonos. Recuerden que las promociones aquí en la tienda de CVS ya corren por dos semanas y esta semana nos volvieron a poner el cupón donde nos dice que si gastamos 60 dólares en productos para el cabello nos van a descontar 15 dólares. Aquí te traigo una idea de compra que yo estaré realizando. Me llevaré dos productos de Head & Shoulders. Estos están en promoción, compra uno, el segundo a mitad de precio y cuando compramos dos vamos a estar recibiendo 4 dólares en Extra Bags. Me llevo dos. El total por los dos es de 11 dólares y 68 centavos. Lamentablemente para estos productos no tenemos cupones, es lo que vamos a estar pagando dentro de la tienda pero nos van a regresar 4 dólares por estar comprando dos y dándonos por 7.68 pero eso no es todo. Nuestra aplicación Dibota nos está regresando 2 dólares por cada producto. Aquí va a variar un poquito porque tenemos reembolsos diferentes. Yo tengo este de 2 dólares para cada uno así es que me regresarán 4 dólares. Al final me quedan los dos productos por 3.68 los dos. También me llevaré la oferta de L'Oreal. Estos productos están en promoción, compra dos productos y recibirá 6 dólares en Extra Bags. El precio de cada uno es de 5.59. El total por los dos, 11.18. En la aplicación tenemos cupón de 3 cuando compramos dos. Quitándonos por 6.18 pero recibimos 6 dólares por comprar dos. Al final 2.18 por los dos. También me llevaré la oferta de estos shampoos que se llaman Monday. Estos están a compra uno y el segundo a mitad de precio. Cuando compramos dos recibimos 4 dólares en Extra Bags. Nos llevamos dos. 11.68 por los dos. En la aplicación cupón de 2 dólares cuando compramos dos. Nos queda pagar 9.68 pero recibimos 4 dólares en Extra Bags. Al final 5.68 por los dos. Productos de OGX. Estos están a precio de 8.99 cada uno. Están en promoción, compra uno y el segundo a mitad de precio. Y cuando compramos dos recibimos 4 dólares en Extra Bags. Aquí me llevo estos dos. En la aplicación cupón de 4 dólares cuando compramos dos. 13.48 por los dos. Menos el cupón pagamos 9.48. Pero recibimos 4. 5.48 por los dos. También estará agregando dos tintes de la marca de Revlon. Estos que dicen Tone Gloss Any Care. Estos están en promoción, compra dos productos y recibirás 3 dólares en Extra Bags. El precio es de 6.79 cada uno. El total 13.58 por los dos. Tampoco tenemos cupones para ellos. Pero Ibota nos está regresando 3 dólares por cada uno. El límite es de 2. Así que recibimos 3 dólares por comprar dos. Más 6 dólares por parte de Ibota. Nos quedan por 4.58 los dos tintes. Así es como voy a estar haciendo toda mi compra que nos estaremos llevando. Vamos a hacer una matemática. Mi total es de 61.60. El primer cupón que voy a descontar es el de 15 dólares por gastar 60. En cupones solamente tengo 9 dólares. Dentro de la tienda me quedará pagar 37.60. Pero después de todos mis reembolsos y lo que me regrese Ibota serían 31 dólares. Si yo pago 37.60 pero me regresan 31, toda mi compra me estaría quedando por tan solo 6 dólares y 60 centavos. Recuerden que si ustedes tienen Extra Bags de compras anteriores pueden reutilizarlos para no pagar tanto de la bolsa. Y también recuerden que comenzó una nueva semana. Así es que sí pueden realizar esta oferta nuevamente si la realizaron la semana anterior. Vámonos a pagar. Y listo. Terminamos de pagar. Por acá les muestro todos mis cupones. Fueron 100% digitales. Estuve utilizando recompensas de compras anteriores. Me regresan 6 por L'Oreal. 4 por Monday. 4 por Head & Shoulder. 4 por OGX. 3 por Revlon. Más 10 dólares más que me regresa la aplicación de Ibota. Así es que todo quedó perfecto. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Y adiós.